Nos vamos también a conocer los hechos más destacados en Barbosa, como la desarticulación de una banda, María. Así es, esta banda estaba integrada por cinco hombres, una mujer y un menor de edad. Estaban dedicados a la venta de SIM card para teléfonos celulares y eran completamente falsos. Nuestro compañero Luis Antonio Camacho en Barbosa nos amplía la información. Luis Antonio, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Atención que la Policía Nacional perteneciente al quinto distrito, con sede en la ciudad de Moniquirá, logró desarticular una banda conformada por cinco hombres, una mujer y un menor de edad que se dedicaban a robar a los campesinos de la zona limítrofe de Santander y Boyacá con SIM card falsas. El mayor Jorge Ardila, comandante del quinto distrito de la policía, así lo informó. La Policía Nacional logró la captura de siete personas, las cuales son seis mayores de edad y una persona menor de edad. En ese momento hay más de 50 personas, de esas 50 personas tres colocan denuncia, de los cuales ellos vendían SIM card de diferentes precios de 20, 18 mil, 10 mil pesos, el cual al utilizar la SIM card no tenía minuto, sino tenía lo que ellos ofrecían. Los sujetos estaban vestidos con atuendos alusivos a la empresa de telecomunicaciones que supuestamente representaban y tenían en su poder más de 300 SIM card y un equipo móvil de gama alta. Nosotros dejamos a disposición de la Fiscalía de Barbosa y ahí se entregó todo el material de que ellos tenían, esa SIM card. Finalmente digamos que la Policía Nacional está tras la búsqueda de un sujeto al parecer de ciudadanía venezolana que hirió de ocho puñaladas a un joven de 24 años de edad que departía en una cancha de tejo. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González. Feliz tarde. Feliz tarde.